por casualidad todas las canciones tenían nombre de comida empezó con miel y poco a poco la siguiente hice sal la siguiente hice limón y así sucesivamente y simplemente al final no sabía cómo reunirlo todo junto y dije ¿qué es lo que falta? la cena, pues así se llama el álbum y ya está con el Kanka yo lo intenté yo solo dije a mis representantes ARs de Sony les dije, oye, ¿será que podríais escribirle al Kanka, tal, no sé qué, yo no me esperaba para nada que fuese a funcionar y de repente el Kanka dijo que sí vino, se salía toda la letra, era espectacular y fue una experiencia muy bonita y luego con Lanes Graneros que es mi compañero de piso y bueno, era mi compañero de piso ahora nos mudamos y nada pues simplemente de vivir con él salieron muchas canciones, una de ellas sin chill intento viajar dentro de mi cabeza hacia un sentimiento fuerte y a partir de ahí descubrir cuál es la mejor manera de representarlos suelo intentar buscar la paz y suele ser pues música música tranquila la que intento transmitir para muchísimos artistas he compuesto sí, he compuesto para bastantes para Lola Índigo para Mía para Daniel Sabater he compuesto con Sebastián Cortés no para he compuesto para muchos artistas además siempre son todos amigos no suelo componer para desconocidos la verdad pues que se lo van a pasar muy bien van a estar muy tranquilos es un concierto súper bueno para ir con colegas pasar un rato y pues eso llorar, bailar un poco yo creo que viene bien a todo el mundo sí, mi padre mi padre se dedica se dedica a la música es pianista de jazz de toda la vida y fue quien me introdujo en la música toco guitarra piano bajo y ya bajo y guitarra bajo sobre todo bastante mal y me gustaría aprender bastante a tocar bastante mejor la batería puedo grabar baterías las mías las grabo pero me gustaría tocar en directo y ser una batería competente pues destacaría a Andrés Iwasaki la persona de Andrés Iwasaki la destacaría conocerle ahí fue lo mejor de la voz lo justo y necesario me gustan mucho las redes sociales obviamente es una forma muy buena de de ver el estado actual de muchas personas colegas míos y de músicos que admiro pero pero sí que hay que mantener sus sus distancias para estar sano mentalmente porque si no te metes ahí toda la vida me gustan ambas a mí me gusta más cantar con gente delante me gusta cantar con público no me provoca nervios la gente me gusta me gusta saber que estoy transmitiendo y me causa un reto personal que me gusta superar siempre que estoy cantando en directo pues mi nombre es Roy Borland arroba Roy Borland y me podéis encontrar en básicamente todo menos Twitter pues es que Nia es majísima también es que esa es la cosa que yo cuando colaboro con alguien es porque me cae super bien y hemos entablado amistad y obviamente pues fue una experiencia super además lo hicimos super tranquilos sin ningún tipo de peso encima nuestro y también hay que dar las gracias a Pablo que también estuvo ahí en la composición así que sí en la manja lasaña Coca-Cola los perros obviamente Reykjavik mi sitio favorito de película Boogie Nights un PDF que me encanta y quiero seguir publicitando lo que es el misterio de Cif que me parece brutal un deporte avanza esto obviamente desodorante grabando mis videoclips la verdad es que no mucho porque mis videoclips ah bueno sí pues que conocía al tipo que me hace las animaciones a través de un mensaje a la teoría de Instagram de esos de las solicitudes en tres solicitudes y el primero que estaba casualmente nunca suelo mirar pero casualmente era el chico que a partir de ese momento empezó a hacerme las animaciones vi el contenido que tenía y dije what y vivía en Costa Rica le volamos aquí a Madrid y y me hizo todo el trabajo de animación así que fue totalmente de casualidad conseguir al tipo que me hizo la estética del álbum es muy extraño muy raro no sé como como no sé yo soy un tipo que hace a sus canciones en el Cubase hace seis años y se la enseñaba a mis amigos y a mis padres y y me parece súper raro en plan que me escuchen en en países de lejanos tan lejanos al mío pero si es un es simplemente wow no sé cómo describirlo me gustaría colaborar con con pues con Jorge Drexler por ejemplo diga pues colaborar con el Kanka eh tocar en el WeThink y y y me gustaría pues tocar en el WeThink con mi proyecto los siguientes proyectos que tengo sí que me gustaría anunciar que van a ser estoy trabajando mucho en que sean lo más representativo mío posible y y van a ser bastante distintos a lo que he estado haciendo hasta ahora hola mi nombre es Roy Borland y quiero dar un saludo a wow miau y más que van a ser que van a ser